60 años, 60 años del barrio, la verdad que muy contento, esta comisión está trabajando muchísimo, comisión de jóvenes, nos propusimos gestionar muchísimos proyectos y la verdad que a los 60 años hoy estamos cumpliendo uno de los grandes proyectos que es la inauguración y la apertura de una oficina oficial del centro vecinal, remodelación total del centro vecinal, que es un espacio que va a ser abierto al público a todas las necesidades del barrio. Un sector que ha ido progresando pulmón. Sí, la verdad que bueno, desde que empezamos a gestionar el barrio, no contaba con luces LED, por ejemplo, hoy en día tiene la iluminación total LED, así que gestión, gestión, agradecer al consejo, porque fueron los primeros que confiaran en nosotros y luego después obviamente trabajando con los vecinos, iluminación mixta con los vecinos y centro vecinal. Sí, la verdad que bueno, 60 años de vida a este barrio que como decía recién cuando tuve la posibilidad de hacer uso de la palabra, es un barrio con muchísima personalidad y con este santo patrono tan importante para la comunidad jujeña y para la comunidad argentina, que es San Cayetano, patrono de paz, pan y trabajo. Así que simplemente desearles lo mejor a toda la comisión directiva, a Francisco Huanca, a todos los vecinos de este querido barrio y por supuesto convocarlos a seguir trabajando en conjunto. Los logros que vienen teniendo, recién pudimos recorrerlo, que son las instalaciones del nuevo centro vecinal, el CDI grillito que está funcionando acá, es realmente trascendental y bueno, esa es la idea del trabajo en conjunto con el Estado provincial, con el Estado municipal y los vecinos del sector.